¡Nos ataca! ¡Habéis capturado la Zona A! ¡Estamos ganando! ¡Seguid empujando! ¡Habéis perdido la Zona C! ¡Habéis capturado la Zona C! ¡Habéis perdido 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 la Zona A! ¡Habéis capturado la Zona A! ¡Habéis capturado la Zona A! ¡Habéis capturado la Zona A! ¡Suscríbete! 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 ¡Habéis perdido la Zona C! ¡Enemigo reagrupado! ¡Enemigo reagrupado! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Enemigo reagrupado! ¡Esperad! Gracias por ver el video. ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Increíble! ¡Enemigo reagrupado! ¡Qué regalo! ¡Equipo enemigo rompiendo filas! ¡Habéis capturado la zona A! ¡Ahoy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!